hola mi nombre es alberto molina y hoy vengo a traeros un vídeo que yo creo muy interesante lo que he denominado encaminamiento selectivo en linux básicamente fijaros esto lo que plantea es una solución que puede haber otras diferentes a un problema que en algunas ocasiones os podéis encontrar en el que modificamos digamos la situación habitual en el que tenemos un escenario como el que tenéis ahí en la imagen fijaros la situación normal que podríamos tener en redes domésticas y también en muchas redes corporativas simples sería en la que tenemos queremos nuestro acceso a internet los tenemos a través de pongáis un router 1 que es el router o el dispositivo de nuestro proveedor de internet que nos da ese internet de acuerdo detrás de ese ese router del proveedor que simplemente digamos lo que hace es cambiar el tráfico que utiliza la tecnología que del proveedor por ejemplo tráfico de fibra digamos a una conexión fn lo normal en cuando las redes tienen digamos cierta cierta característica es que pongamos un dispositivo en este caso por ejemplo que actuase como por ejemplo cortafuegos o que un dispositivo que actúase digamos de control de acceso a las redes a la red interna verdad en este caso digamos ese escenario normal que tendríamos el router 1 y luego un dispositivo que controlase el tráfico de verdad no porque digamos las prestaciones que suelen tener estos dispositivos son muy limitadas lo complementamos conectando un segundo router de otro proveedor es decir nosotros lo que tendríamos serían dos accesos a internet conectados al mismo dispositivo que podría distribuir ese acceso a internet de forma transparente a los equipos de la red local lo que yo he denominado aquí en este caso el encaminamiento selectivo es que mediante el uso de una serie de herramientas en linux particularmente el uso de iptables y la herramienta ip root 2 nos va a permitir seleccionar qué tipo de tráfico queremos mandar por una vía o qué tipo de tipo de tráfico queremos mandar por otra esto podría hacerse en muchas situaciones diferentes es decir uno podría optar por bueno yo lo que quiero hacer es utilizar este router como acceso principal y este simplemente tenerlo como respaldo en el caso de que el acceso principal caiga entonces lo que hago es que desvío todo el tráfico al segundo router puedo tener un balanceo en el que yo lo que hago es que el tráfico pasa indistintamente por el router 1 o router 2 con idea de aumentar digamos el rendimiento el ancho de banda digamos que del uso de los clientes o el ejemplo que yo traigo que es un encaminamiento selectivo en ese sentido es analizamos el tráfico que entra y en función de las características de ese tráfico lo mandamos por un lado o lo mandamos por el otro cuál es el criterio que hemos seguido en este caso en el ejemplo que yo traigo pues lo que hacemos es que vemos el tráfico de que entra en el equipo digamos normalmente el tráfico de los clientes hacia internet aunque podría hacerse también para tráfico a la inversa y lo que hacemos es que seleccionamos el tráfico web que normalmente es un tráfico pesado y un tráfico digamos que hace que caiga el rendimiento de otro tipo de tráfico lo que hacemos es que lo enviamos a través del router 2 ¿de acuerdo? es decir seleccionamos el tráfico que va con destino a los puertos 80 y 443 que es el tráfico web y lo que hacemos es que ese tráfico lo desviamos por el router 2 mientras que por el router 1 dejamos el resto del tráfico esto se hace fijaros gracias a una funcionaria que incorpora los sistemas linux es que aunque nosotros estemos acostumbrados a utilizar una tabla de encaminamiento realmente los sistemas linux pueden utilizar múltiples tablas de encaminamiento ¿vale? normalmente la que utilizamos nosotros podemos ver las listas de listar las diferentes tablas de encaminamiento que hay con este comando y luego realmente la tabla main ¿vale? esta que pone main en la que se utilizaría por defecto entonces la solución que planteamos a este problema son varios pasos los pasos serían en primer lugar crear una nueva tabla de encaminamiento o sea tabla de encaminamiento la que haríamos para el router 2 marcar con ayuda de IPTables los paquetes que cumplan un determinado criterio en este caso el criterio va a ser paquetes que vayan a los puertos 80 y 443 y luego enviar a la nueva tabla los paquetes marcados ¿de acuerdo? y eso se hace esos tres pasos lo vuelvo a poner aquí pero ahora pongo digamos como se harían cada uno de ellos y los comandos que se harían ¿no? por ejemplo para crear una nueva tabla de encaminamiento la haríamos por ejemplo con este comando ¿no? yo lo que haría crearía una nueva tabla de encaminamiento que hubiera ubicado aquí en etc.hyperroot2 en RTTables la añadiría una nueva tabla de encaminamiento que llamaría router 2 ¿de acuerdo? evidentemente el nombre podéis ponerle el que consideréis oportuno y esta es quizás digamos la instrucción compleja la más interesante que se hace utilizando la tabla mangle de IPTables la tabla que permite marcar y modificar paquetes de IPTables y que sería algo como lo siguiente fijaros lo que hago con IPTables es que añado una regla de pre-routing obviamente de pre-routing que decía antes de que se tome la decisión de encaminamiento de que los paquetes que entran por ETH2 que tienen origen el direccionamiento que tengo en la red local y que tienen como destino algo diferente a la propia máquina que actúa como router es decir para evitar que imaginaros que yo tuviera un puerto 80 o 443 en el propio dispositivo Linux y que eso me impidiera acceder a él lo que tenga como destino los puertos 80 y 443 de TCP ¿de acuerdo? es decir el tráfico web lo que hacemos es que los marcamos ¿vale? los marcamos y le ponemos esta marca número 1 ¿de acuerdo? y ahora una vez que ya tenemos marcado esos paquetes y petables digamos todo el paquete que entra como lo hace en pre-routing lo que hace es que le ponen esta etiqueta esa etiqueta, esa etiqueta entonces ahora lo que hacemos es que gracias a hiperrule lo que hacemos es añadimos ¿veis? los que tengan la marca 1 le corresponden a la tabla de encaminamiento del router 2 ¿de acuerdo? y luego por último lo que hacemos es que definimos una regla de encaminamiento es decir lo que hacemos es añadir que la regla de encaminamiento por defecto la 192.168.2.1 que es la dirección del router pero la añadimos a la tabla 2 es decir de esa manera el tráfico se analizará y cuando venga a tráfico una solicitud de un cliente que sea otro puerto diferente del 80 al 443 saldrá por el router 1 y cuando IPTables detecte que es de 80 al 443 lo marca y luego a través de esta regla se manda a la segunda tabla de encaminamiento con esa regla de encaminamiento por defecto y saldrá por el router 2 tenéis en el vídeo un enlace de un artículo del blog donde escribí esto con detalle y os recomiendo que lo probéis los que estén interesados en esta configuración o en otras muchas que se ocurra pero esto de poder con IPTables y con IPROOT el marcar y el modificar los paquetes es algo relativamente sencillo aunque estamos haciendo algo complejo yo pienso que los comandos que os pongo ahí no son excesivamente complejos y comentaros evidentemente que los que estén interesados que podéis ver estas cosas de IPTables y otras muchas más relacionadas en el curso de Open Webinar que tenéis aquí en el enlace